trabajamos una flor sencilla de pétalos levantados para esto vamos a hacer una anilla de cuatro cadenas y en ella vamos a tejer 12 medios puntos levantamos primero una cadena y comenzamos 1 2 3 4 5 6 7 como se nos está cerrando agarramos fuerte y tiramos los puntos hacia atrás 8 9 9 repitamos este 9 10 11 10 hasta ahí estamos perfecto entonces aquí en el primer punto hacemos un punto pasado ok tenemos nuestra argollita del centro con 12 medios puntos ahora vamos a levantar una cadena y trabajar un medio punto donde terminamos hacemos 1 2 3 cadenas saltamos un medio punto y en el siguiente vamos a hacer medio punto y en el siguiente vamos a hacer medio punto igual 1 2 3 saltamos y hacemos medio punto vamos a repetir esto hasta que tengamos 6 argollitas vamos a contar cuántas vamos 1 2 3 cadenas 1 3 4 4 ya nos falta poco 5 5 y 6 6 aquí hacemos un punto pasado ahora levantamos una cadena y empezamos a hacer pétalos vamos a hacer un medio punto un punto enano 1 o también conocido como medio punto alto 3 puntos enteros 1 o puntos altos 2 y 3 nuevamente un enano y para terminar un medio punto sin dejar cadena medio punto o nada vamos a saltar la siguiente argollita y vamos a repetir la siguiente argollita y vamos a repetir lo mismo medio enano 1 2 3 enteros enano y medio vamos a seguir trabajando igual hasta terminar toda la hilera y cerramos con un punto pasado y cortamos el hilo bueno nos vemos en un ratito nos vemos en un ratito